bueno mis amigos aquí seguimos en san cristóbal de las casas vamos vamos a tomar un pequeño vídeo en esto que se llama el ferry y que es un vehículo de turismo que toca 17 puntos aquí en san cristóbal de las casas y nos van a ir explicando por ahí en una pantalla que es lo que se va viendo aquí venimos con el buen jesús buenas tardes jesús listo buenas noches ya empezamos entonces empezamos muy bien voy a ir un ratito de atrás y bueno vamos a venir aquí enfrente para escuchar lo que dice una pantalla buenas noches a todos ahí se van a ver en mi canal de youtube que se ve en todo el mundo willy molina biker ya tenemos ya tenemos más de 350 vídeos en youtube bienvenido a chiapas muchas gracias claro que sí mi jesús vamos vamos pues bueno pues ya se hizo el alboroto aquí con los compañeros que vienen desde jalisco eso es todo vienen de también de guatemala me decían por ahí guatemala perfecto bueno su servidor es de hermosillo sonora tierra caliente la ciudad del sol así que un gustazo mis amigos bueno salve mi jesús vamos pues esto es chiapas mis amigos san cristóbal de las casas ya estuvimos en la tarde por allá por rancho nuevo las grutas y ya sabrás más de 485 años de historia de la historia de san cristóbal en los textos del profesor jorge pañagua herrera cronista de la ciudad bueno tenemos una pantalla tenemos una pantalla donde van diciendo los lugares donde vamos a ir así que vamos a vivir este vídeo los pasos estamos de la iglesia y convento antiguos ya desmangelados en 1730 y escuchamos un poco el sonido por la derecha la iglesia de san francisco se trata de la iglesia de san francisco teniendo al frente una construcción clásica el convento de anualidad el convento renovado en 15 de 739 hoy descubruida el seminario en tiempos de 2 mil mil cienciero durante el fortificado de cruz y el centro del rato Todas y almas que te adoran, a tus pies y en tu aceptar. Observamos a la izquierda el Arco Torre, construido en 1677, de estilo mudero. Es el monumento más antiguo de San Cristóbal de las Casas, conocido hoy en día como el Arco del Carmen. Hacia atrás podemos ver el ex convento de la Encarnación, donde desde 1982 funciona la Casa de las Leudas, la pequeña plazuela y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que ostenta la fachada mandada a construir, por vital de Moctezuma, data del siglo XVIII. Existían antes del incendio de 1993, valiosas pinturas de Andrés de Mazatevos, así como esculturas de un San Sebastián de manufactura guatemalteca, así como una Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María. Al frente, podemos observar el servidor de San Cristóbal y su iglesia, cuyos antecedentes de eternidad se le mencionan desde 1748. En 1838, es el escenario de la resistencia conservadora a una emboscada de Juan de la Iglesia. En 1943, se restaura la nueva iglesia, reconstruida en 1854, y en su interior, la imagen de San Cristóbal, es obra del escultor Coleto José Domingo Santiago. Si no, cuyos antecedentes de este centro Belletas, grabんです TTJBR, y en México, la imagen de San Cristóbal, no hay razón, muy buena sobre la nueva iglesia. La zona más dura, no hay aluncio. No hay aluncio, no hay aluncio. Y todo en el lugar. Pero bien empedrado. Los colores lo pueden quitar, solo son cierto cuadrado. No pueden quitar en el lugar. Bueno pues aquí vamos viviendo diferentes camillas. A la derecha está la iglesia de San Agustín. Convertida hoy en auditorio de la facultad de derecha. En 1694 fue camilla del colegio de los jesuitas. En 1706 recibe el corazón del obispo Núñez de la Vega. Su historia se halla estrechamente unida a la orden de los jesuitas hasta 1767. El ex colegio en 1826 es seminario y universidad. En 1861 es exclusivamente universidad. Y en 1982 tiene importante atención. Como facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ahí va muy bien. Ya llegamos. ¡Gracias! 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 A la derecha se encuentra la plazona y la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. En 1537 aquí se encuentra el primer convento de la ciudad, en el cual se puede admirar la pintura mural del arco, elaborado por manos indígenas. La fachada pertenece a una de las tres modalidades del neoclásico San Cristobalense, el vernacular y limpios arreglos interiores inspirados en el millón achiapaneco. Actualmente, el ex convento mercedario ha sido restaurado entre la asociación adobe una obra de arte, la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el patronato mercedario. Aquí se alberga también el Museo Mercenario de la Plana. Obras inspiradas por la creatividad y las manos chiapanecas que dan vida eterna a las resinas fosilizadas oriundas de Simojobe. El Museo del Ámbar, un lugar que nadie debe dejar de visitar. Junto a la iglesia en el Museo del Ámbar está el Museo del Ámbar. El Museo del Ámbar Muy bien. Ella dice lo que se llama con el囚 sagrado de La Plana. No se ve qué la pareja. Un museo para dérota. Están veniendo como a un carro. 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 Este lugar donde hay mucha vida en el día, en la tarde, en las noches, mucho movimiento. Entramos en una zona tipo bosque. Vemos que hay muchos árboles, muchas plantas. Y es algo muy característico de esta región, ya que hay mucha humedad. Y estamos viendo aquí, ríos, muchos ríos aquí, muchas lagunas. El cual ya se mencionaba en 1775, mismo que es cortado por las inundaciones de 1864. En el periodo de 1879 a 1883, es restaurado por el general Miguel Hernández. Vimos, vimos, vimos un pedacito del recorrido aquí, de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Nos faltan, nos faltan, nos faltan mucho por, por conocer. Ánimo pues, seguimos, seguimos con más videos de este maravilloso estado.